Todo me encuentro ya no más, dime que sí, yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo me encuentro ya no más. Dime que sí, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. 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 Bueno, estamos escuchando tres regalos, por supuesto que sí, de esas canciones que nunca pasan de moda. Y vamos a irnos complaciendo con algo muy bonito que viene a continuación y esto se titula Gracias. Gracias, gracias mi amor. Claro que sí. Recordando al maestro Renal Alonso del estilo de Alice sobre su predicción afina. Gracias. Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir. Vas a vivir conmigo, vas a reír conmigo, a gozar conmigo, vas a soñar conmigo. Y te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas. Y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después sonreiremos. Y cuando tú me quieras, y nos llegue el olvido, tú me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Y te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar. El color de las rosas, y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Y partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después sonreiremos. Y cuando tú me quieras, y nos llegue el olvido, tú me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Bueno, estamos recordando al maestro René Alonso, gracias, gracias mi amor. Y tenemos otra canción más de eso que viene a continuación, de esas lejitas, pero bonitas. Esto dice así, para siempre, un polero romántico, del maestro Vicente Fernández. Y esto dice así, vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y estoy muy feliz contigo, vales mucho para mí. Con el corazón te digo, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre. Y recordar es volver a venir. Recordando al maestro Vicente Fernández, para siempre, al estilo de Allison y su proyección latina, dice. Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto, hoy sé que el llanto sirvió, para mejorar el nido, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente. La verdad es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. La verdad es que te amo, y me amas para siempre. Ya le vamos a hacer un placer, por supuesto que sí. Y me hace un placer. Gayera te amo, y me amas para siempre, que te amo, y me amas para siempre. Y me – meusias de ti, me Lie. Y me tu muestras dame, me amas para siempre. Tu son ricas lo que importa es que te amo, y también hay tan lovelyjadas. No me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te salgo, y solo, solo tendré que ser pensado que pudiera tomar. No me gusta tu alma, no me gusta tu alma, no me gustan tus manos, cuando te salgo, y solo, solo tendré que ser pensado que pudiera tomar. Todo me gusta Dice así Me gusta tu estilo Medio es mi estado Me quedo Me quedo Puedo no soñar También puede tocar Tu cuerpo Tu cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta Puedo no ser pensando Que me quieres Soñarte si soñar Puedo no perder mi placer Me gusta Todo me gusta De mi Me gusta Me gusta Me gusta Pensando Lo que me quieres Estamos recordando El maestro Y yo Ancenas Juan Me gusta Por supuesto que sí Bueno Por ahí El caballero Me sufrió Una canción A compraser Lo que pasa Hasta la noche Se le va a moche Y si tiene alguna canción Allí en especial Lo que voy a escuchar Si la veo Pues con mucho gusto Le vamos A compraser Por supuesto que sí Eso que viene A continuación Dice Así A mi manera Con placerla caballero Por supuesto que sí El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo sigo así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Tu ves Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Por ti Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No sé si más Y otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final Con mi amanecer Con mi amanecer Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que no Comprendía Hoy sé Que firme fui Y que aprendí Ser como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Un placer Por supuesto que sí Gracias Por aquí tenemos otra petición Vamos a ver ¿Qué es eso por aquí? Roberto Carlos Por aquí A ver No sé cómo se llama la canción Emociones Bueno Vamos a ver Si me repiten El nombre de la canción Por supuesto que sí Y vamos a ver Si la tenemos Pues con mucho gusto Les vamos a complacer ¿Qué es eso por aquí? Gracias